No es casualidad, Segunda Venida de Cristo. ¿Cuántos escucharon allí de predicar? Alerta pueblo, que Cristo viene. ¿Se acuerdan de eso? Esa frase era la que él utilizaba siempre. Alerta pueblo, que Cristo viene. Y la otra era, alaba lo que él vio. Alaba lo que él vio, ¿verdad? Por lo tanto, en esta noche estemos, vayamos a dar esa lección. Y obviamente, pues, ¿verdad? Como él es la partida de los hermanos. Pero es una victoria, ¿verdad? Es una victoria. Ese hombre estuvo siempre, por ejemplo, ocupado en los negocios del Señor. Ese tipo viajaba toda la semana y estaba el domingo acá. Y fue una bendición grande para nosotros, ¿verdad? Como pueblo. Fue una bendición para nosotros como pueblo. Que de nosotros, pues, es un hombre así como, ¿verdad? Como Lili. Y le damos todo a Dios. Siempre se mantuvo humilde. A lo largo de su vida. A pesar de ella tener un ministerio internacional. ¿Qué era lo tenía? 88. 87. 88. ¿Alto? ¿En septiembre? ¿En septiembre? La segunda vena de Cristo. Es básicamente la esperanza de todos creyentes. Que Dios venga a buscar su pueblo. Para nosotros siempre con Él. Y en la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan sobre eso. Vamos a buscar el Juan 14 del 1 al 3. Quiero que me vea Juan 14 del 1 al 3. Alguien que me busque Hechos del 1 al 11. ¿Qué hechos? ¿Cuál es loco? Coge Hechos del 1 al 11. ¿Qué? 1 al 11. Hechos del 1 al 11. Hay que ver con Juan 14 del 1 al 3. Primera de San Luis 1, 9 y 10. Primera de San Luis 1, 9 y 10. 1, 9 y 10. Ajá, Víctor, coge este tipito, 2, 12 y 13. Tipito, 2, 12 y 13. Y entonces, domingo. Fíjame Apocalipsis 2, 20. Apocalipsis 2, 20. Apocalipsis 2, 20. Son versículos que están en la Biblia que nos hablan. De ese momento, de esa promesa de Dios a su pueblo. Vamos a ver qué tiene Juan 14 del 1 al 3. Vamos. No se sube vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me puede y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice aquí, si me fuere, si os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa, como decimos, como diríamos nosotros, bestial, ¿verdad? Dragás. Y eso Jesús la compartió con sus discípulos la noche antes. Precisamente, esa noche que fue tan importante para ellos, donde él compartió la cena. Esa es la promesa. Y le dio, básicamente, una lección acerca, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y esa promesa, ¿verdad? Él los iba a dejar solos, pero le dejó esa promesa. Tenía que hacerla efectiva. Por eso, el día de Pentecostés, la razón decente, el día de Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo iba a reforzar, iba a traer, ¿verdad? A la mente de cada uno de ellos, esa promesa que estuvo siempre la mente. Si usted lee las epístolas de Pedro, de Pablo, de los evangelistas, va a encontrar que siempre permea esa... De hecho, la iglesia primitiva vivía la expectativa día a día. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, Pablo creía que Cristo venía la semana que viene. También así que vendían todo lo que tenía, porque venía ya mismo. Estamos hablando, ¿verdad? Y en esa misma expectativa debe vivir la iglesia hoy en día. O sea, nosotros tenemos que trabajar como si Cristo vieniese mañana a mí. Esa expectativa debe, ¿qué? Debe mantenerse viva en nosotros constantemente. Cuando Cristo viene por nosotros, esa es la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Por lo tanto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Vamos entonces al segundo versículo, que es lo que es Hechos 1.11, de Ávila. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, en esta ocasión, como mismo no viene a oírse, físicamente, así físicamente, lo veremos nosotros. Gloría a Dios, ¿verdad? Y en esa ocasión fueron los ángeles que le indicaron a los apóstoles, precisamente, que así como le vieron ascender, de esa misma forma, va a descender, ¿verdad? Y dice la palabra que todo ojo le verá. Todo es, va a ser de forma... Y le haventurado a Él, y cuando Él venga, fuente haciendo lo que el Señor lo mandó que hiciera, ¿verdad? Eso es confirmación. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a 1 Tessalonicenses 1.9 al 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual jesucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira bendigida. Fíjate que parte del Evangelio es precisamente esperar de los cielos a su Hijo. O sea, esa expectativa debe, ese pensamiento debe mantenerse vivo y latente en nuestra vida. Es correcto. Porque es nuestra esperanza. ¿Por qué tenemos que mantener esa actitud? ¿Sabes por qué? Deme una razón. ¿Por la esperanza? Deme una razón por la cual nosotros como creyentes debemos mantener esa actitud en todo momento. ¿Cuál sería un beneficio? La fe. Bueno, por la fe, ¿verdad? Nos aumenta la fe, ¿verdad? ¿Qué más? Porque lo sabemos cuando el Señor va a ir a vivir. Por lo tanto, ¿mantenemos qué? Mantenemos esa actitud. Pero, ¿en qué nos ayuda? Pues nos ayuda, obviamente, a seguir la vida que Cristo nos señaló. ¿Amén? A la perseverancia. ¿A la perseverancia? Yo tengo una pregunta, es que yo hoy estaba escuchando en el 204 ¿Estamos hablando de todo? Sí, en predicaciones de allí. Sí, en predicaciones de allí. Escuché una predicación de allí que decía que había que tener cuidado con aquellas iglesias que no se señalan a la palabra como la palabra estaba inscrita, sino que muchos de ellos identificaban la palabra. Entonces, la razón que él dio fue precisamente eso lo que está diciendo. De que, como no sabemos, obviamente, nosotros tenemos que mantenerlo como si Cristo viviese la llana. Ese debe ser una... Como si está en un minuto. ¿Usted sabe por qué? Fíjense que el escritor de Hebreos una de las razones por las cuales ese escritor incluye a Moisés como parte de sus listados de hombres de la fe en el capítulo 11 de Hebreos habla de Moisés. ¿Verdad? Habla de Moisés. Y le dice que Moisés se mantuvo ¿qué? Conviendo al invisible. Y dice que era que vivían como extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, el estar a la expectativa de que Cristo venga por su pueblo nos ayuda ¿qué? A mantenernos un objetivo claro de hacia dónde vamos y nos ayuda a despegarnos un poquito de esto que nos rodea. porque ese pensamiento nos ayuda ¿qué? A que no es que usted se desligue de lo que está alrededor de este mundo no es que usted se desligue de eso porque estamos en este mundo y somos de este mundo pero eso nos ayuda a caminar de una forma ¿qué? Más sabia. Ya estamos mejor No siendo fanáticos. Exacto, no siendo fanáticos estamos como que como que más concentrados que miren, no nos apegamos tanto a las cosas del mundo tampoco. Eso nos ayuda a vivir de una forma sabia, prudente porque el que no tiene ese pensamiento entonces se empieza a se cree que las posesiones son los son los que los y como que nos olvidamos nos olvidamos ¿verdad? Es correcto y cuando tú realmente te mantienes pensando en eso te concentras en eso te ayuda ¿qué? a que las decisiones que tú tomes en tu vida estén que dirigir estén de acuerdo a lo que dice el evangelio entonces no nos apegamos tanto a las cosas del mundo ¿entiendes? los pensamientos se van a convertir en cristo-sénticos correcto es correcto parece que esto es tan importante ¿no? saber es importante estudiar es importante tener una profesión es importante tener nuestra casa vivir cómodamente de la forma que nosotros podamos vivir asegurarnos un retiro ¿verdad? que sea un retiro cómodo eso es importante pero oiga a veces perdemos de perspectiva lo más importante creemos que vamos a estar aquí y lo más importante es que saber que pronto nos vamos a ver con el Señor y que cada día que pasa estamos más cerca de ese encuentro con el Señor a veces pensamos y se me quedan que sigan cuantos años de vida pero usted no se da cuenta de que esa cuenta regresiva es una cuenta regresiva porque dice mientras más días pasan es que me voy a ver cara a cara con el Señor yo lo que sé es que hoy falta menos que ayer ahora falta un día menos para yo verme cara a cara con el Señor y ese debe ser el anhelo de todo creyente alimentar nuestra fe en ese que en esa actitud ya sea porque yo vaya a él o él me encanta como sea como sea pero la certeza que tenemos la certeza que tenemos oiga y eso es una realidad y esa es la esa es la gran diferencia entre el creyente y el que no es creyente el que no es creyente le teme al día de la muerte al día de mañana le teme pero el creyente no el creyente dice Señor cuando veré tu rostro cuando veré tu rostro y eso pues básicamente yo orando por la mañana yo siempre por la mañana yo siempre le digo al Señor gracias por el nuevo día que me da y gracias Señor porque es un día menos que me queda para llegar donde Aleluya y ese pensamiento que tú tienes es suficiente ¿verdad? o sea te da te pone en perspectiva correcta o sea nos pone en una perspectiva correcta y esa debe ser la actitud del creyente esa debe ser la actitud del creyente ¿ok? la iglesia primitiva vivía día a día día a día como si Cristo iba a venir que el próximo día el día de mañana el día de mañana y se esforzaban al máximo ¿correcto? ya llegó y eso nos ayuda a hacer las cosas a tomar prioridades a establecer prioridades conforme que a la voluntad de Dios y a esforzarnos a esforzarnos al máximo las pocas fuerzas que me quedan pues las pueda ¿qué? que las pueda dedicar completamente ¿a qué? al servicio del Señor a no negarme a dar un servicio a no negarme a bendecir a otros que siempre que se enfrenten la oportunidad yo pueda aprovecharla por lo tanto son promesas que son promesas que nos ayudan a mantener la actitud correcta correcta ¿verdad? y fíjense que en este libro de Apocalipsis como me estaba comentando Luis antes de la clase el propósito de este libro es precisamente ese alimentar la fe de Juan como también lo hizo alimentando la fe de Daniel ambos se encontraban en una disyuntiva se encontraban en una circunstancia bien difícil ¿verdad? ustedes realmente hablando tanto Juan como Daniel habían pensamientos que le daban vueltas en su cabeza Juan Juan estaba desterrado en la isla de Pasmo Daniel ya habían pasado 70 años de cautiverio y Daniel se preguntaba señor ya pasaron 70 años ¿hasta cuándo? ¿qué va a pasar ahora? tu pueblo todavía sigue cautivo y fíjate y a diferencia de Juan Daniel era un protegido Basimab se mantuvo pendiente a su pueblo y esa y esa y esa actitud de estar a la expectativa de la promesa le ayudó a mantenerse fiel en la corte de Nabucodonosor en la corte del reino más poderoso porque ¿qué le faltaba a Daniel? él lo tenía todo vivía la corte ¿cuántas oportunidades tenía? sin embargo eso no pudo todo eso no pudo opacar la fe de Daniel porque se mantuvo esperando y que lo respetaron por eso lo respetaron se mantuvo vertical siempre y tuvo la oportunidad de hablarle con nosotros le tuvo la oportunidad de hablarle a Darío a Darío a Insasar a todo eso ¿verdad? por lo tanto eso nos mantiene los respetaron porque no estaban en contra de él celosos los que lo celaban porque pero allí Dios testimonio allí Dios testimonio del Señor por lo tanto es importante estar a la expectativa ¿cuál es el próximo versículo? Tito capítulo 2 de 12 y 13 enseñábamos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada y justa y víamente esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esa debe ser que es nuestra expectativa que se manifieste Dios su manifestación gloriosa ¿ah? eso es lo que estamos esperando lo único que puede arreglar este mundo es la intervención de Dios ¿verdad? por lo tanto en eso estamos ¿qué dice Apocalipsis 22-20? 22-20 22-20 22-20 ah pero ya estaba en el 2-20 2-20 no es el 108 porque el 2-20 después se electrocuta 22-20 después de el 2-20 se electrocuta el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente ciertamente vengo en breve amén amén si ven señor fíjese como termina el libro si ven señor como termina el libro si 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 ciertamente vengo en breve esa es la promesa la promesa ciertamente vengo en breve la actitud de nosotros es que si ven señor Jesús fíjese como termina el libro no es como decir si ven pero fíjese pero fíjate como termina el libro muy importante retorno inmediato fíjate como termina el libro fíjate como termina el libro si ve Señor Jesús esa es la actitud esa es la actitud esperando esperando al Señor y tenemos que mantener esa expectativa ¿sabes? tenemos que mantener esa expectativa por lo tanto así obviamente la primera venida de Jesucristo fue como? tenía un propósito ¿cuál fue el propósito de su primera venida? revelar al Padre revelar al Padre ¿cuál fue el otro propósito? dar la vida por los sustituir a Adán dando su vida por el pecado sacrificio ¿verdad? para ofrecerle salvación ¿verdad? ¿entiendes? ¿y vino para qué? vino en esa primera ocasión vino para ofrecer salvación pero esta segunda ocasión viene de una forma completamente diferente ahora viene de una forma completamente diferente ahora viene a buscar aquellos que siguieron a su palabra y el mensaje que dio mientras estuvo aquí en la tierra ahora viene para juicio ¿verdad? para juicio para juicio como juez por lo tanto vamos entonces a buscar Apocalipsis 9 9 11 al 16 Apocalipsis 9 11 al 16 y tienen por rey sobre ellos el ángel el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón ¿dónde está? y en grego está y en grego 9 sí, sí, ese mismo es o el 19 ahora es encima estamos el 19 el 19 el 19 pues mira ahora ahora tú estás bien apocalipsis 19 entonces vi el cielo abierto exacto ¿dónde voy a ver? 19 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea ok la visión de Juan siempre Dios se les revela a Juan y cuantas veces en este libro Juan dice y vi el cielo abierto y vi y vi que lindo ¿verdad es el Señor? ¿verdad? que le abre el cielo al ser humano que le revela al ser humano sus misterios y no y no importa nuestra condición no importa dónde estemos ni cómo estemos allí Dios te abre ¿qué? la ventana de los cielos para que tú ¿qué? para que tu mente se alumbre ¿no? y y y acoja la revelación de Dios ¿para qué? para que te consuele para que te fortalezca para que seas dirigido para muchas cosas porque la revelación de Dios es para bendición ¿sabes? sí no importa la que sea la revelación que sea siempre es para bendición del ser humano no es para no es para nosotros y es una y es la misericordia de Dios que el cielo que el cielo se abra para el ser humano ¿sabes? es la misericordia de Dios que tenemos fe en su cruz en su gerención nosotros victoria vio el cielo abierto ¿verdad? y allí y allí ve que un caballo blanco ese caballo blanco ¿qué representa el caballo blanco? victoria 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 ¿por qué victoria? había una costumbre romana ¿verdad? ¿cuál era la costumbre romana? que se montaban en los caballos ¿cuál era la costumbre romana? el general cuando el general conquistaba algún territorio que traía entonces ese botín venían por la vía más importante la calle más importante de Roma que le llamaban la vía sacra y ahí venían entonces los montaban en un caballo blanco el general y entonces todos sus séquitos detrás y después los cautivos y el botín y pasaban una procesión de victoria él montado en su caballo blanco a lo largo de esa vía sacra y terminaban ¿dónde? pasaban por el foro el foro de Apio y terminaban en el templo de Júpiter y ahí entonces ¿qué? ofrecían el sacrificio al emperador al emperador y todo y ahí entonces se celebraba la victoria por lo tanto el caballo blanco era ¿qué? símbolo de victoria ahí se montaba el vencedor ¿verdad? pues precisamente como así era la costumbre romana Juan recibe precisamente esa revelación acuérdense que Dios le tiene que revelar a Juan de acuerdo a las costumbres a las cuestiones que él entienda que él entienda ¿verdad? sí que él entienda dice tu señor viene victorioso tú lo viste es que tú fuiste testigo de verlo en la cruz tú lo viste es que con sus manos sangrantes que ambas manos que fueron perforadas en una cruz sus pies lo viste exhalar el espíritu sangrando ¿ah? supuestamente que en derrota pero después lo viste resucitado pero fíjate cuando comenzó cuando comenzó a él él dice vean las muestras vean las muestras él vio eso pero cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis en el capítulo 1 que es lo primero que ve Juan una figura que resplandeciente ¿de quién? del Cristo glorificado porque el mensaje del libro no es otra cosa que presentar a ese Cristo glorificado ese Cristo vencedor y en muchas ocasiones Dios vuelve y le da la misma revelación a Juan ¿quién es el digno de abrirle el libro? el cordero él es digno todo el tiempo ¿verdad? Cristo es exaltado ¿no? y aquí pues vemos ese ¿qué? ese cordero ese vencedor ¿verdad? al león de la tribu de Judá montado ¿qué? en un caballo blanco haciendo su entrada triunfal y para Juan ese mensaje era ¿qué? era muy importante porque aunque él estaba pasando por una situación difícil su Cristo era vencedor como es el de nosotros como es el de nosotros ¿verdad? era aquí en un caballo blanco y el que lo montaba ¿qué? se llamaba ¿quién? fiel y verdadero ¿por qué fiel y verdadero? fíjate que esas palabras las hemos las hemos estudiado muchas veces ¿verdad? y aparecen juntas en muchas ocasiones pero ¿por qué es importante fiel y verdadero? bien porque él cumple lo que prometió y verdadero porque lo vimos es fiel cumple lo que prometió pero hay muchas cosas que ¿qué? que quedan por cumplirse pero hasta ahora ha cumplido ¿y qué podemos decir? él cumplirá él cumplirá su propósito en mí cada una de sus promesas se harán ¿qué? se harán verdad en mi vida que usted tenga por cierto usted puede tener por cierto que cada una de las promesas que están en este libro se van a cumplir en usted amén porque fiel es el que ¿qué? el que prometió y así mismo ¿qué? lo hará es fiel y verdadero ¿por qué verdadero? porque lo vieron lo vieron cuando en la constitución y lo vieron subir no es transparencia no es transparencia no es una imagen no es un espíritu no es algo esotérico no es un copia yo soy el camino la verdad y la vida es el verdadero ¿verdad? es el verdadero por lo tanto es el que con justicia busca y pelea la palabra justicia se repite constantemente busca y pelea busca y pelea ok juzga y pelea juzga y pelea exacto porque esta segunda ocasión de su manifestación va a ser muy diferente a la primera donde viene a ofrecer ¿qué? salvación a toda la humanidad ahora es juicio ¿ahora quién? ahora es juicio ¿y el juicio es qué? es un juicio justo no es un juicio injusto es un juicio justo justo porque se le va a dar a cada cual porque a cada cual tuvo la oportunidad de recibir la oferta de Dios de recibir los beneficios de Dios ¿por qué el verbo pelea? ¿por qué? porque la maldad Dios no se puede cruzar de brazos hacia la maldad tiene que tiene que manifestarse pues es que la ira de Dios se manifiesta y la palabra justicia dice y es verdadera justicia exacto no tenemos un Dios que se queda de brazos o sea ¿cuántas injusticias? ¿usted tiene genio madera? ¿usted sabe cuántas injusticias se han cometido en el mundo? si tiene otro y se seguirán cometidos en contra del bien ¿para qué? ¿tú tienes genio madera? de todo ¿cuántas personas esperan que se les haga justicia y mueren supuestamente y no han recibido justicia en su vida? esa es la descuida por la maldad porque hay mucha gente que tiene mucha maldad los sistemas son injustos 19 y la palabra justicia para ellos significa si es para mí es justicia pero si es para este no contra mi enemigo no es justicia no sé si él te gana él dice no sé hizo justicia si hubiera no hizo justicia pero ¿cuál es la verdad? tenemos que tenemos un Dios que va a combatir la injusticia ¿verdad? por lo tanto ese es nuestro Dios ¿verdad? que viene de una forma muy diferente muy diferente ahora vamos al segundo versículo ¿quién lo tiene? el 12 el 12 estamos en Apocalipsis y decimoslo todavía ¿quién lo lee? yo lo interpreta vamos a ver abre la Biblia para que leas un versículo ahí para que participe ¿quién lo tiene? ¿tú lo tienes? dale 19 de 12 19 de 12 19 de 12 está bien cuesta lees estamos aquí estamos aquí estamos aquí sus ojos replantesen como llamas de fuego muchas diademas ciñen su cabeza lleva escrito un hombre que nadie conoce si no sobre ok se dicen tres cosas de esa figura que aparece en la revelación que tiene Juan que está montado sobre un caballo blanco que ha escrito y dice que es fiel y verdadero ¿verdad? y dice que con justicia pelea ¿verdad? busca y pelea con justicia pero ahora ahora vemos tres cosas adicionales ¿cuáles son? diademas se dio nombre escrito ojos como la llama de fuego ¿qué podemos hablar sobre lo que es los ojos como llamas de fuego? ¿qué indica eso? como poder penetra penetra escudriña escruta lo que lo más profundo de ser humano no hay nada que se le puede esconder nada escapa de su vida nada escapa de su vida fíjate que cuando Juan tiene la revelación y la visión del Cristo glorificado en el capítulo 1 una de las cosas que define Juan que son casi indefinibles ¿sabes? porque definir algo tan glorioso con palabras humanas es casi imposible ¿sabes? pero así como puede lo hace ¿verdad? y dice que tenía los ojos como llama de fuego ¿ah? ese fuego que penetra ¿ah? ese fuego que quema que sabe lo que está en tu corazón ¿verdad? gracias a Dios por eso ¿verdad? que nuestro Dios sabe quienes son ¿verdad? por eso es que nos entiende ¿qué nos entiende? conoce nuestras debilidades conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas ¿verdad? y tiene misericordia de nosotros ¿verdad? por eso es que el sámite decía por detrás y por delante ¿qué? me rodeaste ¿verdad? grande eres ¿verdad? pues dice tanto conocimiento es demasiado para mí no lo puede entender a pesar de que me conoces como soy me recibes a pesar de que tú sabes como soy tú me recibes con mis virtudes para el satinista era algo que es inconcebible era inconcebible que ese Dios que lo conocía muy bien lo recibiera y tuviese misericordia ¿verdad? ¿verdad? por lo tanto ojos como de llama de fuego ¿qué es lo otro que dice en ese versículo? muchas diademas en su cabeza tenía muchas diademas en su cabeza ¿qué indican esas diademas? autoridad autoridad soberanía poder ilimitada magnificencia ¿verdad? todas esas cosas ¿verdad? que tiene un rey ¿verdad? muchas diademas y lo último que dice un nombre que nadie conoce sino solo él ok un nombre que nadie conoce sino solo él ¿qué usted puede decir sobre eso? Lázaro Soto Colombo que vino de allá vino vino y el otro estrema de esa batería está cargado está cargado con la batería se descargó allá muestra no, no, no chacho que va es un nombre escrito que ninguno conocía sino él mire Dios es tan grande y hace cosas por nosotros de forma tan espectacular que no lo podemos entender sobrepasa sobrepasa nuestra sobrepasa nuestra expectativa sobre ese tema por eso es que dice la revelación que tenemos de Dios a veces es tan limitada de lo que realmente él es que cuando te deja ver un chispito de su por eso es que cuando Moisés cuando Moisés le pidió yo quiero yo quiero yo quiero vente déjame verte dice solamente vas a ver que mi espalda mi espalda no, me pasa que cuando eso había el criterio del que veía a Dios moría pero es por eso porque la inmensidad de Dios es tan grande y tan lindada que el ser humano no lo cree que no lo puede no tiene la capacidad para entender porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos por eso es tan espectacular ¿sabes lo que me dijo Cusquipadilla una vez? ¿te acuerdas de Cusquipadilla? sí 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 a mí Cusquipadilla me dijo estas palabras eso no se me olvidará jamás Lázaro no trates nunca de entender a Dios porque te vuelve el dolor no me lo dijo Cusquipadilla me lo dijo Cusquipadilla Lázaro no trates nunca de entender a Dios porque te vuelve el dolor en aquello cuando eso usted habla de muchos años atrás y yo no como que no no lo cogí sí pero hoy en día me doy cuenta que los hermanitos pudieran fiel y verdadero no trates nunca de entender a Dios porque eso lo hace la maravilla y nos sorprende cada día eso es maravilla ¿verdad? y cada día más nos sorprende más y más mira acaba de pasar tan reciente como una semana un hijo que yo no veía hace 37 o 38 años que nunca asustaba yo pensaba Dios te permitió la oportunidad de verlo y de compartir con él con su familia se fue el dolor y se fue perdí contacto con él nunca dejé de orar por él y de momento me dice un domingo por la tarde Gázar lo mismo quiere verte yo conocer ¿quién fue? no nadie ¿quién fue? señor pero si se pega no fue poniendo un ejemplo a Bazar un poquito un poquito Feli Ravida Ravida y yo digo ¿cómo es esto? Dios hermano y yo en ese momento me volví lo que dice pero ¿cómo es posible esto que mi hijo que yo nunca lo he visto en 38 años y que de momento quiere hablar porque Dios cobió todas sus fichas limitamos la que el poder de Dios ¿entiendes? y ya no sorprende hay que entrar en el valor significativo de la fe además eso todo lo por eso es que Dios estima mucho y toma en gran valor lo que es la fe del cristiano porque creemos en que aunque no podamos entender lo infinito de su conocimiento y está en serio su entendimiento y los niños me olvidó cuando me dieron esa fichera después lo fui internalizando y lo fui poco a poco no diga que recibí un mensaje un mensaje este tengo que hablar contigo pero persona así como si me hubiera visto hace dos días que quiere tu hijo no es así y se vio y tú dices cuán grande es el señor se vuelve loco cualquier porque eso tú a mucha gente tú le cuentas eso 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 tú lo leíste en un libro de Edgar Allan Poe o de Edgar Riceboro yo consigo eso puede pasar esa es la segunda base de Santos no me gusta hablar con el no 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 te vuelves loco papá te vuelves loco Dios te vuelve loco si tú oye internaliza que Dios es Dios y tú eres tú una pulga al lado de un elefante después vamos a escuchar el testimonio completo el testimonio lo vamos a al final de la clase él lo va a condensar en tres minutos él lo va a condensar ese testimonio en tres minutos pero lo vamos a escuchar completo él lo dio en el servicio de oración pero es importante es importante saber ese es un gran ejemplo de lo que de la inmensidad de Dios verdad y y y y es bueno y es bueno verdad es limitado verdad por lo tanto ahí es que se cumple que los que confían en Jehová verdad volarán volarán y no se cansarán cuando dice volarán y no se cansarán es que la fe va a estar en todo momento esperando la contestación del señor eso es lo que quiere decir volarán y no se cansarán y no se cansarán aleluya y tú sabes como ya es cierto pesos doscientas libras como si pensara así sí yo estoy como yo no tengo esos hermanos que no ok vamos vamos para el 13 que lo tiene que tiene el versículo 13 tali tali vamos tali los 13 vamos a ver estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios ok explícate ese verso tali espérate que no nos hemos quitado de la visión que tiene Juan sobre ese hombre o esa figura que está sobre el caballo blanco fiel y verdadero ojos como de llama de fuego diademas en su cabeza un nombre escrito que nadie conoce solamente él y ahora sigue hablando de esa figura y se añaden dos que dos cosas más que su ropa estaba teñida de sangre y que su nombre es el verbo de Dios que te viene a la mente acerca de eso el verbo es la palabra la palabra de Dios por lo tanto y la biblia también es la palabra de Dios por lo tanto y esa figura se le llama el verbo de Dios por lo tanto que tu puedes decir sobre eso que vino de una pelea aparentemente porque su ropa estaba marchada con sangre una pelea de una baralla ese es el verbo encarnado el verbo encarnado o sea que podemos relacionar ese nombre con que con su primera venida que fue su su misión que denamó con su sangre y corrupción ok una de las una de las interpretaciones que ese verbo de Dios precisamente esa revelación de Dios hacia el hombre para que para salvación ok esa esa primera venida esa primera manifestación de Dios a través de Jesucristo se llama el verbo de Dios acuerda como fue que Juan comenzó su libro el principio del verbo el principio del verbo de Dios tanto la revelación del Dios el verbo del Dios para que el hombre conozca a Dios ajá está el espíritu de Dios perfecto espíritu verdad que el espíritu es una cosa como una energía encarnada sin embargo está el verbo como que es algo material Juanlo Juanlo lo representa en su libro ese que está ahí es el verbo de Dios ese mismo que tú utilizaste ese mismo término que tú utilizaste en tu libro ese mismo es el verbo de Dios ese que está ahí verdad ese que está ahí y su ropa está teñida de sangre por lo tanto podemos podemos decir que esa sangre puede ser esa sangre que él vertió en el Calvario para recordarte el sacrificio porque si relacionamos el verbo de Dios con la sangre que tiene en su vestido pues podemos relacionar ambas cosas verdad porque su primera misión o su primera manifestación en la tierra era para que para salvación como sacrificio perfecto delante de Dios esa sangre es la que la que nos limpia de hecho más adelante verdad si usted lee el 14 vamos a leer el 14 tú lo vas a leer yo espérate si me equivoco me corrige lo que puedo ver en ese pasaje es la llegada de un Dios triunfal vencedor que viene a hacer justicia y plantar justicia juicio justo como usted dice y esa ropa teñida en sangre porque habla de un hombre de un Dios que peleó por su pueblo y que el verbo hecho carne lo que quiere decir es que esa palabra que él es se hace acción porque el verbo es una acción y es como él vino a representar esa acción en pelea o en favor de su pueblo esa es la otra interpretación que hay esa es la otra interpretación la ropa teñida en sangre puede significar la sangre que de sus enemigos de sus enemigos que están en su ropa manchada o sea ambas interpretaciones valen ¿verdad? ahí en ese versículo recuerdo usted la puede utilizar ahora cuando usted lee entonces el 14 vea el 14 y yo creo que no voy a estar empezando empezando lees y los ejércitos celestiales vestidos de vino finísimo blanco y limpio se seguían en caballos blancos ok bien importante ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? los santos la iglesia la iglesia vencedora ¿por qué vencedora? porque ha creído en él pero ¿qué hay en el versículo que me hace entender que esa iglesia es vencedora? el vestido de vino blanco el caballito blanco está bien el caballito blanco fíjate el mensaje que estás recibiendo Juan el mensaje está que estás con un Cristo vencedor pero estás que tú eres vencedor también tú justamente con él eres vencedor también ese es el mensaje que estás recibiendo Juan por lo tanto no solamente eso sino que esa iglesia está vestida de lino finísimo vestida de lino finísimo una batalla que solamente lo usaban los reyes los reyes porque porque esa precisamente es que siempre ha sido el plan y el propósito de Dios para con su iglesia ¿verdad? ustedes son que establecer que un reino de reyes y sacerdotes y gente santa José una batalla espiritual no estamos en la batalla todavía estamos aquí estamos en la visión cuando viene el Cristo montado en un caballo blanco y viene con su iglesia los ejércitos celestiales ¿verdad? y esa iglesia está vestida de lino fino y para que usted entienda como Dios lo ve usted sabe usted Dios lo ve vestido de lino fino o sea usted no no se crea menor que eso ¿sabe? usted no se crea menor que eso Dios lo ve usted vestido de lino fino Dios lo ve usted que blanco y limpio para eso murió la cruz ahí cuando único yo usted es blanco es la esperanza de lino fino una mosca blanquito Dios nos ve limpio Dios nos ve blanco dice la palabra que dice allá capítulo 1 ¿verdad? si vuestros si vuestros pecados fueran como que como la grana como la nieve serán en blanqueción eso es una promesa de Dios y así es que Dios nos ve pueden pasar 20 pensamientos por usted y el enemigo puede suturrarle al oído 20 cosas yo estoy vestido de lino fino limpio sin arruga y sin mancha como dice Pedro ¿verdad? una iglesia sin mancha y sin arruga ¿por qué? porque la sangre de Cristo la sangre del Cordero que me limpia de todo pecado y su justicia me es imputada yo soy justificado justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo ¿verdad? por lo tanto esto fíjense los mensajes los mensajes que está recibiendo Juan son mensajes alentadores mensajes de fortaleza ¿verdad? mensajes de consuelo mensajes de victoria por eso es que se dice que este libro es un libro de victoria ¿ok? un libro de victoria ok seguimos vamos al 15 vamos al 15 ¿quién lo tiene por ahí? su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las pedirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del flor y de la ira del dios nuevo ok fíjate que interesante ¿con qué hiere el cristo a las naciones? ¿con qué hiere? con la espada aguda que sale de su boca ¿qué representa la espada aguda que sale de su boca? la palabra la palabra que interesante fíjense que interesante que es con la palabra es con la palabra el alma con la cual él va a combatir a la nación esa palabra que es una espada de dos filos dice que penetre que penetre hasta el alma hasta lo profundo y puede tener dos reacciones fíjate porque esa palabra dice que es viva y eficaz y puede tener dos reacciones la reacción de qué de vida pero también puede traer la reacción de muerte vida para el que que para el que recibe la vida a través de la palabra pero muerte para aquel que la rechaza esa palabra está ahí esa palabra es poderosa para transformar y hacer el milagro más grande que puede ocurrir en el universo que es que la transformación de un ser humano ese es el mayor milagro no es que se te quite el cáncer no es que se te cure el sida no es que se te quite la diabetes el mayor milagro es que tú seas transformado en una máquina de apuro y esa palabra cuando realmente o sea eso es casi inconservible ¿verdad? le conviene ok eso le conviene esto no lo leo esto lo leo eso es una persona que no ha recibido el beneficio completo y total y vive una vida a medias para su propia ¿qué? para su propia insuficiencia esos son los tibios porque ¿qué pasa? fíjate esa persona esa persona no va a recibir la bendición total la vida abundante que puede que te puede ofrecer Jesús Cristo puede vivir una vida mediocre ¿entiendes? pero ¿es para qué? es para su propio yo no estoy negando que no vaya a ser salud fíjate yo no estoy negando eso yo estoy negando que no que no llega a vivir la vida en abundancia que Dios promete simplemente porque se decidió a vivir escogiendo esto me gusta esto no me gusta y el peligro que ocurre es esa ocasión que puede ser que puede terminar siendo que voy a entrega total desechada si yo no dejo que esa palabra porque oiga en todo esto esto tiene que ser ¿qué? una cooperación de ambas cosas Dios Dios va a hacer la obra pero yo tengo que yo tengo que permitir que la haguen primero yo tengo que tener una actitud de recepción de esa palabra es que tú tienes que estar abierto a la bendición de Dios si tú la rechazas porque esto es Él no obliga a nadie haz conmigo como tú quieras como tú quieras y ese es la actitud ese es la actitud yo que tus palabras me transformen que me rompa como vacías el corazón y Él entra por eso que dice yo toco a la puerta y llamo si me abro la puerta yo entraré y haz conmigo como tú quieras oye y cuando le decimos a Dios le damos el permiso para que oiga ahí es que entonces vamos a ver cosas lindas para mí respetuosamente son tiendas que ver con sentimiento no no es que es una con sentimiento es una decisión intelectual eso sí tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios obedecer a Dios correcto no es cuestión de un truco no es cuestión de una magia es una decisión intelectual una decisión intelectual porque en la obediencia a Dios hay bendición correcto y en la desobediencia a Dios yo creo que esa palabra nos puede transformar verdad pues mira pues yo estoy dispuesto a que lo hagan y la hagan acaparla y seguirla e inmediatamente yo sumo esa actitud e inmediatamente comienza Dios a trabajar en la vida Emilio yo creo que todos entendemos que la salvación no llega a la vida en el mismo momento que le llega a este o le llega al otro o le llega al otro yo creo que la misericordia de Dios es nueva y nos permite un proceso de madurez y de crecimiento todo va a depender de si nos sometemos de si nos rendimos en el momento en que esa rendición es total esto fue el puesto de este maestro chino que había un lifeguard y estaba delante el tipo que estaba dando brazada y de lo de esto empieza como a ahogarse y entonces el lifeguard estaba mirándolo con la misma y la gente al lado de él pero acaba tú no me has estado cuando el tipo mirándolo lo que tú esperas y el tipo mirándolo y cuando el hombre se hunde entonces el lifeguard viene tras tras con dos brazadas cuando el dependiera solamente de mí a veces Dios espera que nosotros estemos con la lengua por fuera y entonces en una de esas no puedo más ayudar entonces no vas por seguir eso es así por lo menos las emociones y los sentimientos son instrumentos o algo que Dios puso en el ser humano como una ayuda un instrumento para ayudarnos quizás en diferentes circunstancias vamos a ponerle en el caso como cristiano para poder alcanzar este su propósito en él pero no es el medio principal un ejemplo podemos estar cantando en la iglesia y y la emoción el cántico es bien avivado nos lleva nos motiva y nos alegramos por la música físicamente pero ahí no nos debemos quedar la música y la emoción que tenemos al escuchar el ritmo musical y los cánticos nos van llevando quizás a ese momento espiritual donde es que queremos entrar en intimidad con Dios pero la emoción no es el medio ni el sentimiento porque podemos venir tristes y cansados y agotados pero si ponemos y tomamos la decisión como dice mi hermano acá que no se trata de sentimiento y empezamos a cantar por encima de nuestras circunstancias vas a ver que por esa fe va a ver como se acción la palabra en ti y vas a poder disfrutar de la presencia de Dios de la misma forma como si hubieras venido con usted porque esto no se trata el sentimiento es un instrumento que nos va a ayudar a llevar a llegar a pero no es el medio principal es la decisión es la decisión la fe por eso es que dice que el amor que el amor no se trata decidete ahora o caiga para siempre cuando llega ella es cuando yo me atribuo vamos a coger la frente y después cogemos al final al final de la vez cogemos la blue ¿de esta? mira aquí la cosa por el agulio ¿toma lo? choco ¿está? choco hombre estás aquí choco 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 Ok, vamos entonces al dieciséis, vamos al dieciséis, que lo lee y lo discute, vamos a ver. Tony, con esta calla hoy, que pasa? Dieciséis, y en su vestidura, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Fíjate que este es este ser nombre que se le da al Cristo glorificado. Primero se le llama Fiel y Verdad. Luego, un nombre que nadie conoce, y luego el Verbo de Dios, y ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver, que es? Donde encaja eso ahora? Vamos a ver. Él tiene algo que la mente de nosotros no puede llegar a declarar lo que es Él. Lo que quedaba, lo que quedaba en que todavía no estaba convencido, estaba en que se convence. Escrito, se lee, está visible. Es visible. El nombre. Para que el que no lo reconozca por su apariencia, lo reconozca por el tipo. Y es como la, es como la, cuando usted lee Hebreos, comienza a leer Hebreos capítulo 1, verdad? Dice, dice, el que ha intentado hablarlo a través de nuestros padres y los profetas. En estos tres días nos ha hablado a través del Hijo, usted comienza a hablar ahí, comienza a describir a ese Hijo, verdad? Sí que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En Hebreos. Verdad? En Hebreos capítulo 1, verdad? Sí. Ajá. Este título, Rey de Reyes y Señoras y Señores, en la historia mundial hasta el día de hoy, ningún ser humano lo tiene realizado. O sea, que es súper reconocible. O sea, que la podemos relacionar, que a esa segunda manifestación, verdad? Del Cristo, verdad? Ya no viene como el Verbo de Dios. Ya hizo su que? Hizo su misión, ya se le reveló al hombre, ya se encarnó, ofreció su vida y sacrificio por el ser humano. Pero ahora viene como que? Como Rey de Reyes y Señoras y Señores. El triunfo total de él. Exacto. Acuérdense que él viene, que él vino a venir contra unas naciones y unos Reyes y los venció. O sea, que él está sobre ellos, por eso es que tiene ese nombre, que es Rey sobre todos esos Reyes y Señor sobre todos esos que señoreaban antes que él. Que él dejó el Señor aquí en la tierra. Él los venció, por eso es que tiene ese nombre. Que es Rey sobre Reyes y Señor sobre ellos. Y a través de la historia hemos visto que viene el Rey. De hecho, la estatua era un conocimiento. ¿Se acuerdan de la estatua? Ah, sí. Que tuvo la visión que tuvo Daniel, verdad? Que Daniel vio esa estatua con diferentes materiales, verdad? Dice la cabeza de oro, el pecho de plata, los lomos de bronce, ah, hierro, barro. O sea, Reyes que comenzaban, Reynos que comenzaban, pero Reynos que terminaban. Que se caían. Pero siempre, por encima de todos ellos, que había un control del Omnipotente. El control que utilizaba esos mismos Reyes como instrumento para que llevara a cabo su voluntad. Para que llevara su voluntad, correcto. Lo mismo que es Alfa y Omega. Lo tanto, es correcto, o sea, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, verdad? El Salmo 24 lo describe muy bien, verdad? El Salmo 24, si usted lee el Salmo 24, versículo 7 al 10. Dice, alzad dos puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién este es el Rey de Gloria? Jehová, Jehová el poderoso en batalla, alzad dos puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es como si la entrada triunfal del Dios al corazón nuestro. Es como si tú le permitieras a ese Rey de Reyes, señores y señores, entrará a tu corazón, a tu vida. Por eso dice, alzad vosotras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Es una invitación a que tú le abras tu corazón a ese Rey de Reyes, y que lo haga Rey tuyo. Y que tú te conviertas en su súbdito, que establezca su reino en ti, verdad? Por lo tanto, él termina ahí. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová, de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Por eso es que es tan, en verdad, tan importante. Por eso es que este Salmo es precioso, ¿sabes? Porque Sanita comienza a hacernos una pregunta. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Entonces comienza a describir una serie de condiciones y requisitos que son imposibles para que nosotros podamos cumplir. El limpio de mano, el puro de corazón, el que va elevado, suena cosas para mi jurado con engaño. ¿Y qué sabíamos? ¿Quién puede cumplir con esos requisitos? ¿Cómo se puede convencer? Entonces, ¿cómo podemos cumplir con esos requisitos? Alza vosotras vuestras, nuestras cabezas y alza vosotras vuestras puestas eternas. Y entonces entraré en el Rey de Gloria. Ajá. Dejando entrar en el Rey de Gloria, entonces yo voy a poder entrar en el lugar santo. Ese es el privilegio que tenemos usted y yo, sabe. Ese que usted ve montadito en el caballo blanco. Y vestido de lino fino. Y usted vestido de lino fino. Con vestido blanco y limpio. Es el privilegio. Usted puede entrar en el monte de ellos, va. Ese santo se cumple. Juan vio ese santo cumplido en esa visión. En esa visión. Por lo tanto, muy importante y en su vestidura, en su muro, tenía un... Escrito este nombre, el Rey de Reyes y señores de señores. Ahora... Vamos entonces... Vamos entonces al 17. Vamos al 17, vamos a ver. Vamos entonces a la... Porque ya vimos la visión, ¿verdad? Que Jael que no ha hablado. Que Jael, espérate que Jael estaba... ¡Algo está enfermo! ¡Algo está enfermo! ¡Algo está enfermo! ¡Está enfermo! Jael está enfermo porque se está guardando algo debajo de la manga. No se avergüenza de que... Algo tiene ahí debajo de la manga ahí. ¡Algo tiene ahí! Vamos a dejar el 17. 17 y 18. Vamos a ver. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venidos y congregados a la gran cena de Dios. Ahí se presenta a él como que va a ser el que viene a jopar a cabal y... Y va a haber devastación total. Y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer porque yo he venido para vencer. Pero... Yo voy a entender y pienso que todo va a ser cuando era el Majerón. Que entonces vengan a las naciones a albergar contra... El día de la ira. El día de la ira de Dios. Exacto. Entonces ahí que se va a ofender rotado y apresado el enemigo finalmente. Con el falso profeta. Y ahí lo hizo. Y vengan a la destrucción repentina contra el enemigo y caerán en el fuego. Pero le... Sigue leyendo. Eso es lo que dice más adelante. Sigue leyendo. Señor XIX. Sí, sí. Leelo. Sigue por ahí. Como hay carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de subinete, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y de la bestia a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos, para guerrillas contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ok. Ese versículo es tan sorprendente. Ese es el punto de detalle. Usted puede... Usted puede... Usted puede comprender que la bestia y el anticristo y el dragón estén peleando contra Dios. Pero que usted lea esto y diga, y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrillas contra el que montaba el caballo y sus ejércitos. O sea... Usted sabe lo que usted está leyendo ahí. Esos ejércitos se han reunido para pelear contra Dios. Ve... Usted se imagina eso. Hasta dónde puede llegar el engaño de la maldad en el hombre. Que usted le convenza que usted puede pelear contra Dios. ¿Para dónde puede llegar el engaño de la mente del hombre, verdad? La palabra dice que lo vencerá con el resplandor de su mirada. Antes de empezar yo también... Pero el hecho de la maldad... Estar convencido que tú puedes enfrentarte a Dios. Oiga, eso es un grado de engaño superlativo, ¿sabes? Hasta dónde puede llegar el engaño, verdad, en el ser humano de convencerse que puede establecer una guerra en contra y enfrentarse a Dios. Esa es la prepotencia del hombre. Es la prepotencia del humanismo. Que cree que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría para él con encima de Dios. Y ese fue el principio de la caída del enemigo. Que creyó que en un momento dado se vio un ángel de luz, un incumbrado, que dijo, este yo puedo comer los dulces. Y es un principio que nosotros, hasta cierto punto, nosotros, si no nos cuidamos, también podemos caer en eso. Exacto, eso es así. Como religiosos. Como cristianitos, como hombres de iglesia, como hombres de religión. Nos creemos independientes, que ya estoy fuerte, no necesito ser la... A mí no hace falta Dios porque yo lo sé todo, yo sé todo lo que hay aquí. Y ese es el principio. El orgullo puede comenzar a la caída, a su verde. Ajá. Tengo a mí. Yo entiendo que, a lo largo de la historia, y llegando hasta acá, nosotros hemos visto cómo han surgido unas doctrinas y unas estructuras de pensamiento. Últimamente se ha exacerbado eso. El enemigo no es tan bruto de enfrentar a Dios. Usted sabe que es una primera pieza, como dice Jesús. ¿De empezar? Pero él lo que hace es convencer a las personas que Dios es una idea. Por lo tanto, es una opinión. Entonces, esas guerras no van a ser en contra de Dios. Esas guerras van a ser en contra de los que creen en Dios. Entonces, si tú eliminas a todo el continente de creyentes, ¿qué es lo que queda? Los que no necesitan una idea de Dios. Ya, durante un típico de años, la vida soviética, pero estamos tratando de vivir de esa manera. Pero lo pudo. Pero lo pudo. Entonces, y no es que necesitaran la religión, es que necesitaban la relación con Dios. Entonces, dos cosas diferentes. Yo a veces lo digo y se rencorriendo. Si te vas a comer el higieneo, tienes que buscar la cáscara. Pero la religión es comerse la cáscara y buscar el higieneo, como hacía Juan Bobo. Por lo tanto, eso es importante. O sea, cuando el hombre no pone a Dios, dice en Romanos capítulo 1, Pablo describiendo cómo es que comienza el hombre a caer. Cuando uno reconoce a ese Dios creador y no le da la gloria a Dios, cuando el hombre no le da la gloria a Dios, entonces comienza a darle la gloria a la creación, a la criatura. Porque se cree que es prepotente. Y ahí comienza que... Lo que le han pasado mucho... Ahí comienza que la descendencia. La descendencia. La descendencia. Que no queremos dejar en las manos de Dios y queremos tomar la acción por él. Y llegamos a esa misma consecuencia. O sea, es algo que se repite. En la Biblia hay muchos sucesos sobre eso. Desde el mismo Satanás, cuando quiso deriguar a Dios, Dios lo expulsó del cielo. Cada vez fue el engaño que Satanás le dijo a Eva y por consiguiente a Adán. Si comente el fruto, vas a que ser igual a Dios, a que lo llevo al pecado. Y Dios permite que tú tomes esas acciones para que tú veas los resultados. Ahora, después que tú veas los resultados, que recibiste la consecuencia, entonces ahora yo te voy a dar una oportunidad para que yo lo haga a mi manera. Deja que yo haga... Es precisamente el proceso de nosotros aprender. O sea, la dependencia viene... Correcto. Ahora aprende a depender de mí. Es un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Verdad? Pero no, no, no es pese a eso, porque Dios es mucho más grande. Es gracias a eso. Daña sí que el postrer Adán va a ser muy superior y mucho mejor que el primer Adán. O sea, cómo Dios se encarga de los embarres que nosotros hacemos, cómo él se encarga de transformarlo, ¿verdad? Y limpiarlo, ¿verdad? Y limpiarlo. Y ese pango, pues, hacerlo una vacía bien bonita, una cosa de la misma. Hay que traer ese discólogo. Es el carbón, hacerlo un diamante, ¿verdad? Un diamante refugente, ¿verdad? Así que tenemos esa gloria en vasos de baño. Dice Pablo en Segunda de Corintios, ¿verdad? Esa gloria está depositada en vasos de baño. Vamos al 19, sigue leyendo. 19. Envía a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para que se desmontaba el caballo y contrapos de sí. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego gigante con azúcar. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Fíjate que se vuelve a repetir lo de la espada. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esa es afirmación. Quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada, pero vamos a hacer todo por nosotros. Es correcto. Es que nosotros no tenemos poder. Los ejércitos del celestial. Es una bendición, ¿verdad? Todo eso es para que Juan vea que la iglesia es vencedora. Y está vestida de vino fino. Y va a participar de la victoria. Digo, ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria, ¿verdad? Yo hablé con mi prima. ¿Te acuerdas que hablamos de que le operaron de un tumor en la víctima rosa? Pues yo hablé con ella. No hace nada. Le dieron de alta. Fue un éxito de la operación. Entonces yo le adiviné usted por teléfono a la distancia, la palabra. Y el domingo voy a... Nosotros tenemos que confiar en el poder de la palabra. Es correcto. Esa palabra es la misma palabra que está aquí, ¿sabes? Es esa misma palabra. Y nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. A creer en ese poder de la palabra. De la misma forma que usted habla, que Luis le habla a los presos allá cuando llegue allá a Florida. O sea, Luis tiene que saber que cuando él abre esa boca. Abre esa boca. De la misma forma que esa espada aguda penetra. Esa misma forma de penetrar esa espada en aquellas personas. Y transforma a esas personas. Y nosotros tenemos que usar la palabra. Y tener esa fe de que la palabra es suficiente. No necesitamos nada más. Esa palabra es poderosa para transformar. Nos ha transformado a nosotros. Amén. Nos ha transformado a nosotros. Yo soy un milagro. Pero nosotros somos ejemplos de lo que esa palabra puede hacer. Amén. Por lo tanto, pues tenemos que... Si lo hizo con nosotros, oiga, que éramos impenetrables. ¿Qué puede hacer con nosotros? Pues vamos entonces a utilizarla. Antes de que nos levantemos, quiero darles tres minutitos. De los jueces... ...